I keep praying, praying till the almost time And everything will be just fine Everything, everything will be alright I keep praying Mi corazón lo contrito Yo quiero ser tu fiel Servidor Y mis manos las levanto Ante ti en adoración Y aunque he vivido mucha tempestade Y me han perdonado muchas maldades Yo sé que no existen las casualidades Y que eres real No me lo pueden negar, no me pueden cambiar No me pueden demostrar que no eres real Que tú vives, eh, eh, eh Dentro de mí Y en cada corazón que se abra para ti Habrá un lugar donde pueda morar Un templo de Dios Una casa de Dios Y en cada corazón que se abra para ti Habrá un lugar donde pueda morar Un templo de Dios Una casa de Dios No te vayas Esta noche Habita mi pobre corazón Que sin ti Es vacía Necesito Tu amor No te vayas Esta noche Habita mi pobre corazón Que sin ti Es vacía Necesito Tu amor No te vayas No te vayas No te vayas Yo te vayas Yo te vayas Pó ط